Se hace presente el concurso fotónico Paluar, que nos presentaron los presentes en la Francia General de la Actuidad. El grupo Paluar, que se ha acompañado por los bailarines de las agrupaciones fotónicas y americanas, entre el campo y la historia de Ruta Castillo, Alba y Nación, Fabrizio Antonio, los colegios del barrio, que contribuyen a la división a todos los equipos de Ruta Castillo y los campeones nacionales de Ruta, que nos presentaron en Marcos Udins, Agro 2.25, Gabriela Sabatina de Alibes y Rodrigo Térico de Alibes. Ruta Castillo 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 ¡Gracias! 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 También 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 en esta disciplina. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.